Alá, ya te dan un chingo en la nariz No mames, ya no va a ser esa jalada Se me restira un chingo la piel Hola, hola, bestia Y hola, eso es lo que me salió Copia Volví Listo, ando publicando de nuevo Gente, ay wey, se vio mi cara, espérame Es al revés Gente, estamos jugando con la draconiana Pa' que desluisos Ok, subo la historia, pego el enlace Listo, listo You're nice Ahora sí, wey Así que Bienvenida sea gente Hermosísima de Facebook Así que Un saludo para Yetro Duran Luis Espérame, espérame, déjame Déjame, compro una Miral 4 Mi amor Un saludo para Rafael Villegas Tom Sidalgo Soloro Daniel José Salcedo Máximo Mendieta ¿Cómo estás papi? Saludos Gracias por estar aquí del directo Muchas gracias Un saludo para Michael López Saludos Hola José Muñoz También para La Moche ¿Cómo estás Al Almonzón? Saludos hermano A ver por el directo Muchas gracias No Al Almonzón Lo compres Estas son estafas Por lo general Hola José Saludos hermano Hola Carlos Torres Y Jim Medina También para Horacio Contreras ¿Cómo estás papi? Saludos Asesinato triple Vámonos 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 Que arroyo Saludos Güey Gracias por estar aquí del directo Si no dice No me doy cuenta Que está en directo Ese güey Es mi celo No se escucha Es tu cel papito Es tu cel güey Hola YNC Guerrero También para Luis BGA Y también a Roberto Salazar Hola Javier Alberto ¿Cómo estás guapo? Saludos Dice Aquí Celestin De la gente humilde ¿Siguro? Hola Tilly Hola Calixto ¿Cómo estás? Hola Marcos Erl Erl Silarte Saludos Ni modo Tocó bañarme Más tarde Güey Y la Draco Está muteada Un imposible 10.000 de daño Si lo he hecho 10.000 de daño Si he hecho De hecho Tengo mi récord De 14.000 de daño Hola Christopher García No La Draco Es puro cotorreo Hay gente que piensa Que la Draconiana Realmente es asenojona Si lo es Pero no se enojó Ahorita Nomás estaba bromeando Hola Hilda ¿Cómo estás mija? Hola Yo en Alex También a Julio Suárez Güey Saludos Hola Gabriela ¿Cómo estás? Debe aparecer aquí en el directo Hola Josué Álvarez También para Francisco Franco Güey Saludos Debe aparecer aquí en el directo Saludos A ver Fuga Hola Samuel Martínez Debe aparecer aquí en el directo Dice Pacman ¿Conoces a alguien que vende Cuantas veterinarias? Eh Alan Monzón Pues no te recomiendo No sé Toda la gente que me ha vendido Me las ha robado Güey Y sacan el por qué No lo hicieron Me explico No fíjate Yo te la vendí No sé qué Pero siempre Todos sacan lo mismo Te van a decir Del por qué Lo que te vendieron Ellos no se lo robaron Claro ellos no El otro güey Que tenían de intermediario Que era el verdadero dueño De la cuenta Sí Entonces como que Y la otra que te explican También es la de que Ellos Se quedan con la cuenta Ya la compraron Ya la tienen usando Desde hace mucho tiempo Y ya no me la tienen ellos Y ya no pueden tener Al anterior dueño Esta también me la aplicaron De que me la vendieron Y era veterana Igual me costó Como 600 dólares Más o menos Y ya no tuve acceso A esa tampoco Te digo He comprado como 6 7 Y literalmente Ahorita si las buscas Lo más seguro Es que salga activa Hace 30 minutos O sea son cuentas activas Todavía están ahí Pero pues La gente Me la chingosa Te digo Y es de muchísimos Vendedores Según de confianza Así que no te recomiendo Que caigas en eso Por más confianzudo Que lo veas No van a buscar Una excusa O te van a decir Del por qué Ellos no tienen Nada que ver Entonces como que Como que que pereza Que pereza No tiene sentido Que compres No hay gente legal En este negocio Al amor Saludos hermano Como estas Me gustó más La miniatura anterior La otra es para un video Tu poncho Es para un video Entonces pues La tengo nomás ahí Para ver que tal Funcionaba en directo Y si si les gustó Que dice Hola como estas Tu Saludos hermano Es que ni siquiera Se como se llaman Alfonso Son weyes Que no topo Son weyes Que no topo Que me lo recomendó El Gary O el de Eros O algo así También ratones Asesinato cuádruple Ni la de Anita Teces confiarle Ni de A Ni de A Y si te quede mal Y si te quede muy mal De ella no se Pero por ejemplo Yo se de creadores Y de hecho ya ves El compadre Lo que dijo Que conocía Varios de así De su clan Que pues Se robaban un chingo De feria Te ves lo de Linux Y todo esto Lo que andaba diciendo Que sus weyes Se robaban Y pues la gente Los conoce Y para la gente Son confiables Y resulta que Sus weyes robaban O sea por eso te digo En este caso Yo desconozco Ya no te sé si era legal O no Pero pues te puedo decir Que hay gente Igual de conocida Que si se dedicaba A robar Entonces como que Nadie queda Realmente Nadie queda libre De pecado En este negocio De la compra y venta De cuentas Dominando Yo te digo Yo vi hace poquito Que compares Subí un video En el que No me acusí No fue Linux O Lilbo No sé quién De los La verdad Una disculpa Si te confundí Linux Pero no sé Si sea Lilbo O Linux Pero uno de esos dos weyes Algo así Lo estaba quemando Pero los confundo Mucho a ellos Una disculpa Pero Que algo así Que consiguió Su carro Que roban No sé qué tanto De qué madera Que les metió Entonces Pues te digo Son gente Muy conocida A niveles De toda América Entonces como te digo Aquí ningún creador De contenido Por más famoso Que sea Que haya excluido De que haya robado Pues me explico Hola Miguel ¿Cómo estás Mija? Saludos ¿Qué dicen bro? Muchas gracias Dice Ahí va a meter Las manos Al fuego Por lo de su clan Que venden Coen Eso sí Eso sí Hola ¿Cómo estás Saludos? Hola ¿Cómo estás Saludos? Vamos Voy por el 159 De One Piece Vamos muy bien Gracias Con madre Ya acabas Skypiea ¿No? Creo que vas entrando Arabasta ¿Sí? Ah no No Vas terminando Arabasta Creo Luego sigue Skypiea Si no me equivoco O no O Arabasta Acaba en el 130 No me acuerdo muy bien Pero estás entre Arabasta Y Skypiea Pero si vale la pena Ahorita donde vas No te brinques Skypiea Vale mucho la pena Lo que pasa En el capítulo De los de Skypiea Que estás como en ese El 950 Son muy importantes Para los que estás Ahorita Después del 800 900 Déjame decirte Que Skypiea Es muy importante En la trama De One Piece A ver ¿Qué es eso De que anda robando Corazones de los demás? ¿A quién se lo robé? Van diciendo Que anda robando Muchos corazones En tu chat ¿No es cierto? A ver a quién No sé Así me dijeron ¿Y tú? ¿Y tú qué crees? Pues que Son unos pendientes Están haciendo eso Imparable No, no, no Estoy muy celoso Ahorita No, mamá A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están esos pendientes? Yo me los voy a chingar A ver ¿Dónde están? Yo me los voy a ver A ver ¿Dónde está eso? Acá está aquí ¿Dónde está el otro wey? ¿Dónde está el otro Que me habías dicho? Nomás será este Creo Ah, bueno No te hizo nada La mina wey Yo tampoco sé Por qué no me hizo daño La mina ¿Tú por qué crees Que sea draconiana? Es que a veces Cuando el que te puso La mina Se empieza Y ya pues por ahí Y como ya está tieso Wey Pues ya no te hace nada A veces Ajá No sé si era la mina Yo creo que no Porque ni siquiera Se percató Que explotó Algo al lado de él Entonces puede ser Que tenga la razón La draconiana Draconiana Te recomiendo mucho Que mires Este Black Mirror Wey ¿Para qué? Te lo juro Para que Mira Yo ahorita Yo estoy acabando La tercera temporada Y son por temporada Son tres capítulos Ok Mírala Y yo acabando La tercera temporada Ya te espero Que la acabes Y ya la cuarta La empezamos a ver Pero neta Vale mucho la pena O sea Se la recomiendo Bastante Wey Ok ¿Cuánto dura cada Ay wey ¿Cuánto dura cada Capítulo? Como cincuenta Pero Son independientes Wey O sea Cada uno esconde Que es una historia Diferente Entonces vale mucho La pena ¿Ah sí? Sí Sí Te clavas mucho No 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 No